Pero miedo y la corta mía siempre me la llevo Y a mi equipo granadero siempre va donde me muevo Y es que ya se dieron cuenta que me atrevo Le presento a mi gente, soy el griego Estoy en guerra y ese problema yo te lo resuelvo Al que gancho extorsionando donde quiera te lo vuelvo Es que me paso de verga con esa maldita gente Soy aquel que los deja como piñatas en el puente colgados Que soy un delincuente, no lo admito Llámate mil animales, donde hará el dueño del circo Será que tiene miedo que le salgan los vergasos O será que ya lo sabe si lo miro lo desata Vamos a dejarlo claro, tú manejas y yo le disparo Solo pa' que te llevo bajo y me paro Frente sujeta pa' que quede claro No es necesario pararme culo La gente que amo conoce quien soy Digo lo mismo, no disimulo Sé de donde me hago y no pa' donde voy Hay cosas que nadie sabrá Cosas que alguien algún día hablará Como esa noche después del evento Que armé una promesa y aporto una laque Junto pastillo les va a decir la luga Era fuera del cuarto y de la policía Pero te ha puesto tu rata al malandro Que tanto me tiras o no lo sabía Porque de muy me la fajo Me subo y yo solo me bajo Luego se vino la fama Gracias al rap me llené de trabajo Palacos me han dicho tranquilo Señánalos yo me los bajo Cabrones por algo lo dicen Porque saben que yo no me rajo En la mente, mi barrio está caliente Que no falta el billete ni las malas en el cuete En la escena al presente, sol crece hasta la muerte La chuta no se mete porque somos mucha gente Ten mucho cuidado si caminas por mi lado Si el barrio no se conoce con la doce Te tumban como un venado Ya cuantos me han traicionado Ja pero me la han pelado Carnales de corazón estos que siguen a mi lado Bien loco con mis locos Loco es lo que más me larga No tengo enemigos bueno al menos importantes Sigo de loco no puedo cambiar Me lo propongo y no puedo carnal Sigo de perro como un animal Esperando que llegue nomás el final Que le puedo hacer si me moriré un día Pero por lo pronto dejen hago de las mías Borracho salió el vato Ya saben varios que me gusta andar de pedo Cantar pa' barrios Quiero ser formal y nel No se me da carnal Quiero ser igual que usted Pa' que le miento nada Voy a seguir de loco John, perdón Pero va de nuevo Y otro como un perro en una habitación oscura Pero con los pensamientos al borde de la locura Para lo que sea que tengo no existe ninguna cura En esta vida la muerte es la única cosa segura Abre de una bolsa más Para engañar a mi mente Para engañarme a mi mismo Y decepcionar a mi gente Perdido en un gran amigo Lleno de falsas promesas Promesas hacia mi mismo Que olvido con tres cervezas Lo siento mucho querida Ya estoy mal de la cabeza Solo hay boleto de ida Este viaje no regresa Una cerveza en un tarro Mientras me fumo un cigarro Ya se me chingo unos cuadros Y agarro un viaje bizarro Aunque con tantas pastillas Ya no se que esta pasando Tengo lagunas mentales Mi memoria esta fallando No recuerdo que hice anoche No se como llegue aqui Pero le seguí bloqueando Y otra vez me amaneci Saca una que no es ninguna Estoy perdiendo la pinche cordura Ya no hay cura Pa' mi locura Ando alucinado Bien volado viendo figuras Santa María Llena eres de gracia Que no se acabe el alcohol Ni la sustancia Todo por esta maldita vagancia Siento que me muero en la ambulancia Muero por mi barrio si es necesario Ando con cuidado al tiro del contrario Quiero ser millonario Me cuida una corta Me gusta esta pinche vida bien locota Me lepa que retombe Todos andamos arriba en la nube La borrachera a veces se me sube Recuerdo que de niño nada tuve Solo una casagera de cartón De mis padres la educación Dicen que son calle pero no No se metan pa' mi callejón Están mis fotos y Guanajuato En todo el mapa No somos los mismos que esos perros de corbata Venimos del barrio y los huevos nunca me faltan Somos la pandilla que en todo México canta Vente si quieres de frente Con toda tu gente Que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte Aquí todo el día se mete de la más fuerte Ya se hizo costumbre que el terreno esté caliente Todo el mundo tiene ganas de hacer dinero Sin andar buscándome los pelo al extranjero Yo no tengo reglas siempre hago lo que yo quiero Me dijo mi abuelo que la familia es primero Pero me gusta que se sienta la tensión En la LR8 y la escoltuna Rubicon Vente mami que se sienta el calor Moriremos millonarios tenemos todo el control Es como dicen mis carnales Vato vámonos por patas Un día tuviste tu chance Se te fue y ya no las más Yo desde primero siempre fui cholero Pandillero Reña y muerte con el cuente y el brilero Se mueren las enemigas Van cayendo los canales Homies que se adelantaron Otros viven en Benares Me paseo por la tía Me la paso patrullando Mi super 38 Tuero con casco espartano Le meto el fierro Pa' que el puto que se cuadre No me importa el tamaño Cualquiera le parto su madre Ya me gusta este pedo A Chile no tengo la culpa Mis privados son de ambiente Con chingo de prostitutas Tengo dinero y pues también soy mujeriego Pero no cualquiera tiene los lujos que tiene el griego Controlo, manejo dirigiendo este negocio Y muchos me tienen miedo porque yo soy bien plagoso Poniendo con mamadas ya lo saben Soy el culpable de que las calles estén llenas de sangre Y ando y no me aguito somos pura gente recia Nomás puro trabajo y peso tengo inteligencia Un actor a lo loco todo llega con paciencia Vieron como disfruto cuando corto las cabezas No nos vamos, aquí andamos, que le salgan al topón Tengo todo un arsenal y más pólvora que Japón Así que no mucho rollo va a tener consecuencias Porque pa morir nacimos, se toparon con la mente Y aquí en Europa para el griego Hay un saludo de parte de él Para todos sus mercenarios Puro noreste De comando El macabélico Oye Paso al garbazo a él Que anda zumbi zumbi Néctar lima Yau Puro noreste Puro noreste Gracias por ver el video